hola familia amigos buscadores de propiedades qué tal cómo están espero que bien mi nombre es juan carlos flores del salvador compra venta de propiedades y hoy día te traemos una gran oportunidad de poder obtener unos hermosos lotes en pagos así es familia lotes con financiamiento yo te invito a que te quedes a ver el vídeo completo y no te pierdas ningún detalle bueno familia sin más que decir y mucho por hacer comencemos y y y y y y Gracias por ver el video. Hola familia, acá estamos nuevamente y como les dije al principio del video, hoy día les traemos una gran oportunidad de poder adquirir unos hermosos lotes. Y como ya vieron en el recorrido, estos lotes se encuentran en el departamento de San Miguel, en una excelente ubicación, muy cerca del casco urbano y muy cerca de muchos lugares como clínicas, iglesias, supermercados, alcaldía, centros comerciales, salas de belleza, etc. Familia, esta es una lotificación muy bonita ya que cuenta con calles ya terminadas y mejor aún adoquinadas. Los lotes cuentan con agua potable y energía eléctrica. Estos hermosos lotes están listos para que construyas la casa de tus sueños sin ningún inconveniente. Los precios de los lotes inician desde los 25 mil dólares, ya que esta lotificación tiene lotes disponibles de diferentes tamaños y diferentes precios. Los pagos serían de la siguiente forma, 5 mil dólares de prima y cuotas de 391 dólares mensuales por 6 años. Bueno familia, ahí está la gran oportunidad de poder invertir en un terreno, en una zona con mucho desarrollo y mucha plusvalía. Y si estás interesado. Gracias. 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 Gracias.